Nace tu bebé y lo primero que piensas es que va a llegar a ser grande. Todo lo que ganábamos lo gastábamos en ella para tratarle el mejor futuro que pudiéramos nosotros forjarle. Todo lo dimos por ella. Y que te digan que no está bien es como una patada del destino. No hablaba, se comportaba diferente a los demás niños. No jugaba con los demás niños, no se interesaba por nada de los juegos, cosas así. Nada más estaba ahí muy quieto, con la mirada perdida. Nadie te guía, nadie te ayuda. Y nosotros para llegar al diagnóstico de Mariana tardamos muchísimo. Su enfermedad de ella, de autismo, nosotros nos enteramos a los seis años. Siempre ella estaba sentada. A ella le daba igual si había o no había gente. Saray no puede hablar. Sabemos antemano de que ella no va a ser al 100% una niña normal, ¿no? Hablando honestamente. Y de repente empezó a dejar de hablar las palabras que ella decía. No podemos salir porque los cambios la alteran mucho. No le gusta estar vestida, no le gusta peinarse, no le gusta lavarse los dientes. Lo que podría ser una rutina con cualquier otro niño, con ella no existe. Tienes que tener siempre atención en ella. No puedes descuidarte. Y si le llega a pasar algo, es tu culpa. Una vez que estaba con Mariana, todavía tenía como tres años, y la dejé un segundo en su cuarto. De verdad, fue un segundo en lo que bajaba a hacerle una quesadilla para que cenara. Y en ese segundo bajó y tenía toda la mano llena de sangre. Que no sabía qué le había pasado. Y por más que le preguntara qué te pasó, no me respondía. Y ella lloraba porque se tocaba la herida. Y no entendía que no debía tocarse la herida porque sangraba más. Así es nuestra vida. O sea, así nos tocó. La gente siempre está como viendo, ¿no? Lo que hace el niño, porque es raro, porque no es como los demás. Tenemos que estar todo el día atrás de dónde está Karim y dónde está Karim. Porque de cualquier momento se sale y se va con cualquier persona. Él sabe que somos su familia, pero igual si ve a cualquier persona allá afuera, le dice vámonos y él se va. Él no mide el peligro. Es lo más difícil que he tenido que enfrentar con él. El autismo es un síndrome. Síndrome quiere decir conjunto de síntomas. Pero este es un síndrome que no tiene asociados ningunos rasgos físicos. El autismo no se ve. Hoy en día el autismo no se cura. No hay algún tratamiento médico, algún tratamiento terapéutico que garantice que se quite. Hoy en día en Estados Unidos se está manejando una cifra de 1 en 150. Hay en otros países de Europa que incluso hablan de una persona con diagnóstico de autismo por cada 55 personas. Y en México se estima que cada año se van a diagnosticar 6.000 nuevos niños. Buscando abrirse más y apoyar a esta población es que Teletón inicia el programa de autismo en febrero de 2010. Es anunciar formalmente y creo que además es una nueva razón que enriquece la vida de la Fundación Teletón es que a partir del mes de enero la Fundación Teletón crea el programa Autismo Teletón. Fue un sábado que salió en la mañana temprano lo de la noticia del Teletón que iba a empezar a ayudar a los niños con autismo. Entonces fue así como un milagro. El programa de Autismo Teletón tiene el objetivo de primero informar, dar a conocer lo que es el autismo y de esta manera seguir forjando cultura como lo ha venido haciendo la Fundación. Promover mejores mecanismos de diagnóstico y detección y hacer llegar los servicios a las personas que los requieren. Enseñar que hay un camino, que no estamos solos como papás de niños autistas. Yo siempre pensé que mi niño iba a estar ahí haciendo, dicen por ahí en su mundo. Yo le doy gracias a Dios que encontramos a las personas de Teletón. Esos apoyos somos nosotros. Eres tú, soy yo. En la medida en que todos podamos tener esta facilidad o este amor hacia las personas y entender que pueden requerir de otras cosas, ese es el apoyo más importante que va a hacer que las personas con autismo puedan estar cada vez más en todos los lugares. No se trata de darnos unas ilusiones, ¿verdad? O que nosotros nos hagamos ilusiones. Tenemos que ir paso a paso. Que ahorita con la oportunidad que me está dando Teletón de llevarla, yo me doy cuenta que día con día va teniendo avances. Para mí, desde la llegada a Teletón, todo ha sido una tranquilidad. que 있으면 a Teletón y aproveite. Dizerón de la Teletón Gracias.